Hola como están amigones, yo soy Mijan en el canal de MijanPlays y hoy amigones les voy a mostrar los Jutsu del Iron Sand del Boil y una batalla entre los dos, así que amigones aquí y ahí vamos, estamos en el primer ataque, el Facecam no estoy grabando aparte porque grabé esto y el Facecam se me acabó en medio que estaba grabando y no me quedo de otra más que grabar el Facecam aparte, pues nada amigones, este Jutsu tira un montón de espinas de hierro desde el video el cielo, las tira al piso y mientras, primero el golpe que te dan y después te siguen golpeando nada más con tocarlo que está bastante, bastante cheteado y pues nada, ya mismo es que le pregunté Iván cuánto tiempo toma en regenerarse la vida, pero por ahora vamos con la segunda que son las alas que ahora me las está mostrando Agustín y pues nada, ahora es que la voy a usar, le pedí que la usara en mí para ver más o menos el daño que hace todo eso, ahí es que sube y usa el Jutsu en mí, ahí me quitó como, ¿cuánto fue? como 21 de vida me quitó, realmente yo tengo mucha vida, si no fuera por eso me hubiera hecho mucho más, o sea, pongo a pensar que tienes 100 y te hizo 21, eso es ya un 25% de tu caso, más de un 25% de tu vida y se le pedí una vez más, solo tengo que esperar el tiempo que le da el reuso y pues nada, ahí está, lo vuelvo a usar, me encanta como sube de cantazo, me encanta porque es igual al anime, realmente sube y usa su Jutsu, me encanta, realmente está bastante, bastante cheteado ¿cuánto cooldown tiene? ahí es que le pregunto y tengo un poco en contestar porque tienen que verificarlo y todo eso y pues nada, Brain Yugo va al Kulak y básicamente como tengo 3 con Iron Sang, crea que cada uno me mostrará una habilidad, pero no se pudo, ok, la segunda habilidad tiene 18 segundos de cooldown y si no me cuento, la primera era 15 y ya mismo Iván me lo va a decir y pues nada, Brain Yugo, ahora es que me va a decir la tercera, pero por cuestiones de lag me dijo que te la enseñe Agustín realmente porque, ahí es que él me lo dice y pues nada, la primera es 15, la segunda es 18 y dijo Brain Yugo que te la muestra Agustín, yo vi demasiado lag y pues nada, pueden ver que Brain Yugo solo tienen una mano del Iron Sang de los puños, que es el tercer Jutsu, que es muy, muy cheteado, o sea, esa es la habilidad que yo estaba esperando desde que vi a Shinky realmente en el anime muy bien, miren que épica la mano, o sea, ahí es que le digo, úsalas en mí y miren, o sea, me hace 26 de daño más el Kenjutsu, o sea, ahí es que se pone serio y realmente empieza a spamearlo y casi muero, quedé con 20 de vida imagínense o sea, casi pierdo realmente porque está muy, muy cheteado, me dejó en 20 de vida, considerando que tengo 221, realmente es mucho eh muy bien, aquí están los que me están acompañando amigones, poco a poco voy a ir cada uno por uno de ellos déjenme ver si me acuerdo de todo lo que están, está Jerónimo, Xerox, Brian Yugo, Agustín, Minecon, vamos a ver, es que realmente no puedo ver bien sus nombres estaba el Death, también, el Death Live, vamos a ver, es que tengo la pantalla muy, muy pequeña y no puedo ver todos los nombres realmente vamos a ver, déjame ver, si ponga, ah, y Giova, Giova era lo único que me faltaba realmente, y pues, nada, ya me hicimos que voy a pasar a la, el Bull Blitz voy a Bull Blitz y después la batalla entre los dos, y pues nada, esas son la gente que me está acompañando o sea, el reguero que está viendo atrás, atacándose LOL, eh, son ellos, jajaja oye, el primer Jutsu, millones de Bull Blitz, le pide con permiso y se quedaron ahí, por eso todos se llevaron el ataque y el Bull Blitz, básicamente lo cargas, lo cargas para hacerlo más, más chateado, mientras más lo cargues, más OP va a estar la habilidad bien, ahí uso la primera, que podrán ver que es lo que simplemente lo exparció y me hizo muchísimo daño ahí ya está cargando la segunda, que es casi igual a la, a, a la tercera, es la segunda es, eh, me exparcí como lo que es el Bull, por todo eso y todo lo que esté en cerca le hará daño, pero como es tan y tan área, no hace tanto daño, pero es muy bueno para defenderte realmente la tercera y la más OP es lo mismo que la segunda, pero además de un área expandida, pues un solo lugar concentrado que hace muchísimo, muchísimo daño bien, puedes ver que ahí hasta eliminó a... no veo a quién, realmente, no pude ver quién es, el man que tenía Scorch fue eliminado pero creo que era Iván, pero no lo pude ver muy bien, así que no se los confirmo muy bien, ahora vamos para lo que es lo último, último, amigones, que fuera la batalla entre Ironsan y Boil, como pueden ver ya estamos aquí y ya yo estoy a punto de decir ya, y ya, ya dije ya realmente, ahora que viene, ahora que viene lo bueno, la competencia entre ambos uff, realmente a mí me gusta mucho esta batalla porque, eh, Ironsan se basa en media distancia pero casi siempre tienes que acercar, es distancia media dependiendo del ataque y las manos son de distancia larga mientras el Boil tiene lo mismo, un ataque de media distancia, que fuera el, eh, usar el Boil de distancia creo que ya mismo lo va a mostrar, que pues es como el Jutsu bola de fuego básicamente, pero en cuestión de Boil, que está bastante épico pero es media distancia, es una batalla entre corte y media distancia, que ambos tienen que golpearse de algún modo porque se tienen que acercar mutuamente, menos el Iron por las manos, que es que, no sé cómo, no sé cómo no sabía que el Iron Sand tenía tanta distancia, porque en un momento Iván usó el, eh, las manos desde el otro lado, o sea, como pueden ver estamos en la montaña del Hokage y lo usó desde el otro lado pero eso lo vamos a ver ya mismo, eh, ven, o sea, Iván atrapó a, a Minecon en la, en el Iron Sand y viceversa, porque Minecon lo atacó con el Boil, el Boil cogió el mismo área, más o menos que las, que las espinas me gusta llamarlo trampa de Iron Sand, porque parece como una trampa realmente, que te atrapa en, en su, en sus Jutsu básicamente ese es el Jutsu al que me refería, que es como un soplido de Boil realmente, hay uno también que, es uno de los Jutsus que te permite usarlo como de frente creo que era el segundo, pero, de algún modo, o el tercero, que no me lo digo, no, no sé por qué a mí me lo mostró de otro modo pero bueno, vamos a ver, oye, mira, en ese momento, un saludo al amigo Fiat que me está mostrando el 2, lol y pues nada, ahora podemos ver en el fondo como Iván acaba de usar las manos en, en Minecon, vale como pueden ver ya tiene muy, muy poquita vida, ya mismo vamos a ver que lo que le queda es como uno o dos de vida realmente muy bien, no, ahí, no, ahí, ah, no, ahí tiene la mitad de la vida todavía, ahí es cuando tiene la mitad de la vida todavía, eh entonces Minecon intenta mantener su distancia, porque cuando se acerca, es que tiene el chance, pero se acerca, usa ese Jutsu y se aleja porque sabe que si lo agarra en las manos, o lo que es el segundo, el primer Jutsu de la trampa, pues va a estar en problemas ahí que veo, no sé cómo Minecon acaba con tan poquita vida, realmente tiene como uno o dos y ahora es que viene lo bueno, ahora es que viene, miren, ese momento, miren de dónde Iván usó las manos y mira hasta dónde llegó, no sé si ahora es que lo muestra un poquito más tarde, pero miren la distancia y le digo, Iván se escapa, miren la distancia, o sea, Iván estaba por allá y atacó a la cara, no sé, a la cara del Hokage cómo llegó tan lejos, en serio, no sé cómo llegó tan lejos, me encanta cómo llegó tan lejos, realmente oye, con uno y dos de vida, uno y dos de vida, o dos, y por ahí va, ven, usó el ataque de acercarse con el Boy pero realmente no me acuerdo cuál era ese, y ahí yo me distraje y no me di cuenta, por eso fue que acabé el video ahí porque no me había dado cuenta que lo habían eliminado con Dust, y pues nada, la verdad, ya el Iron Sand está a punto de ganar justamente contra quien usó Dust, pero bueno, le di la victoria Iván porque no sabía realmente, y pues nada espero que no haya gustado mucho el gameplay y no olviden darle like, suscribirse para más contenido así no me di cuenta lo del Dust y no hubiera regrabado la batalla, pero pues nada, se va a tener que quedar ahí porque, ya tengo uno de vida, pero de nuevo me ubiqué algo en su Dust y pues, nada, que le voy a hacer espero que les haya gustado el montón el gameplay, denle like, suscribirse para más contenido así y pues nada, nos vemos en el próximo video, chao